Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, oigan. Hoy es lunes 27 de julio, se nos está acabando el mes, me estoy yendo, así que aprovechen, porque el mes está yendo. Oigan, qué gusto, de verdad, qué padre que estén aquí. Bienvenidos a mi canal, como siempre. Me encanta tenerlos, me encanta responderles todos sus comentarios, sus preguntas. Espero que disfruten este día. Hola, quiero, antes de que se me pide, felicitar a una de nuestras amigas de aquí del canal, Esperanza Ávila. Fue su cumpleaños este día desde el 24 que acaba de pasar. Y bueno, Esperanza, hermosa, te mando muchos besos, Dios te bendiga, espero que te lo hayas pasado padrísimo, que hayas comido rico, que hayas estado con la gente que quieres. Y bueno, nada, te mando un abrazo gratote y un beso inmenso, Esperanza Ávila. Y bueno, que el universo, deseo con todo mi corazón, que el universo conspire para darte todo, todo lo que tú quieres. Bueno, pues nada, chicos, hoy me levanté muy temprano, tuve que ir a hacer cosas personales, cosas de mi trabajo, hacer pagos al banco. Y bueno, cada vez hay más gente en las calles, mucha gente con cumpre boca, sin tomar más conciencia, y mucha gente no. Mucha gente a la que le vale este gorro, ser responsable. Yo, de la manera que lo veo, es gente irresponsable, gente que no se quiere a sí misma y que no le interesa, es cuidar tampoco a la persona que está al lado o al frente de ella. Pero bueno, pues cada quien la vida se encargará, es al rato de cobrar las cosas, ¿no? Esperemos que no, que toda esa gente tome conciencia, ¿no? Tome conciencia y que juntos hagamos equipo para poder salir de esta, donde está esta pandemia, también. Esta pandemia es panitosa, también fasta, que nos tiene encerrados en nuestras casas, nos tiene coartados, nos tiene frustrados por no estar haciendo lo que nos gusta, por no tener este, trabajo, mucha gente que no tiene trabajo, aunque no tenemos trabajo, porque yo me incluyo, porque tengo trabajo. Pero bueno, pues aquí nos tocó, vamos a pasarlas muy bien. Quería enseñarles, oigan, miren que tengo aquí. Esta es una plantita que va creciendo y que estoy feliz porque un día me sobró un poco de jengibre, un pedacito de raíz de jengibre, y se me ocurrió enterrarla. Y esto es lo que va, tiene como dos meses y medio, pero hoy que vine aquí para hacer este video para ustedes, la vi y me di cuenta, entonces hice conciencia y dije, wow, que hermosa va. Y miren que padre está, ¿ya vieron? Esto es jengibre. Y esto que tengo acá, también ahí va, miren que belleza, ¿qué creen que es? Esto es un plástico, lo puse en un plástico que me regaló mi amigo Pedro allá del mercado de Jamaica, que siempre me da regalitos, si no me regalabazos, me regaló estas bandejas, por así llamarlas, y aquí sembré ajo. Tenía un cartón de huevo que había comprado y iba a tirarlo, y cuando lo vi dije, voy a plantar ajos. Agarré los ajitos, desmoroné los ajos, los más chiquitos, algunos que tenían pelitos, agarré, y en cada lugar donde van los huevos, puse un ajito. Después le puse tierra, y esto es el resultado de dos meses y medio. Así que estoy feliz, feliz, porque para todos los que saben que me encantan las plantas, y que me gusta tener aquí en la terraza plantas, comestibles, como la albahaca, el romero, tengo ruda, pues qué maravilla tener jengibre, que a mí me encanta el jengibre, siempre, todos los días trato, y cuando tengo, de tomarme té de jengibre, y lo tomo como agua de pía. Es muy bueno, el té de jengibre te ayuda a desinflamar el estómago, te ayuda a adelgazar, a veces lo combino con la cúrcuma, y son buenísimos, muy, muy, muy buenos, los tomo mucho. Trato de tomarlo una semana, dos semanas, y descanso tres semanas, o un mes, y otra vez, porque el cuerpo siempre se acostumbra a lo que le das, ¿no? Entonces, para que haga efecto, y sí, es increíble, aparte es diurético, está uno limpiando los riñones, y desintoxicándote, ¿no? Entonces, es muy bueno el té de jengibre, pruébenlo, se los recomiendo, altamente recomendable. Y qué maravilla tener aquí, oigan, jengibre, el ajo, lo que no sé si hay que trasplantar, si alguno de ustedes sabe, pues, díganme si hay que trasplantar este, si lo tengo que trasplantar, o ponerle más tierra, tal vez, pero miren, ahí van las hojitas, la plantita, díganme si saben, ¿no? Voy a meterme también a investigar, si hay que ponerle más planta, o hay que trasplantar, las dos cosas, porque el jengibre es grande, ya saben que el jengibre es grande, crece grande, la raíz, es una raíz, realmente, y esto es muy chiquito, como para que crezca ahí la raíz del jengibre, yo creo que hay que trasplantarlo, me encantan las plantas, la tierra, me encanta, yo, uno de mis sueños, llegué a tener muchos sueños, algunos los hechos de realidad, como fue el ser actor, ¿no?, este, pero uno de mis sueños, que todavía tengo, es, este, tener una casa, ay Dios mío, la pandilla, ¿o qué?, o una pelancia, a decir, no sé, uno de mis sueños, les decía, este, me hace falta que yo, es tener una cabañita, una casita en el campo, este, donde yo tenga una huerta, donde yo pueda sembrar, donde yo pueda cosechar, donde yo pueda, este, tener gallinas, tener conejos, me encantaría, es un sueño que tengo, este, a lo mejor llaman cada vez más viejo, este, me encantaría retirarme, de verdad que es uno de mis sueños, este, ojalá Dios quiera, este, pueda llegar a realizar, hacerlo, y si no, pues, ni modo, ¿no?, viviré en la, con las ganas de haber vivido eso, yo espero que sí, ojalá Dios quiera, Dios me cumple ese sueño, después de eso, yo voy a poder morir tranquilo, porque tengo muchas ganas de vivir eso, en la vida, tener una granjita, una granjita pequeña, ¿eh?, donde los perritos, mis niños, puedan correr como locos, y, este, me encantaría, me encantaría, me encantaría, ojalá Dios quiera, que me cumpla ese sueño, es, vamos a ver, hay que trabajar también para eso, ¿no?, hay que trabajar, siempre hay que estar pensando, trabajando para poder realizar los sueños de otros, no, no, no todo es decirle a Dios, ojalá Diosito, quiero esto, así que te me apuras, por favor, porque lo necesito, o sea, no, ahí va otra vez, este, no, no es así la cosa, ¿eh?, hay que trabajar también, hay que poner nuestra parte para que se hagan las cosas, para que se nos den las cosas, pero bueno, oigan, pues, este, que tengan una semana padrísima, este, un día precioso, hermoso, ya se hambre, ya tengo hambre, ya tengo dos y media, más o menos, este, buen provecho a los que estén comiendo, quiero aprovechar para mandar un saludo inmenso a esta chica Carolina Zamora, la que siempre me escribe, siempre ve los videos, siempre está comentando, le mando muchos besos Carolina Zamora, allá, hasta Mérida, Yucatán, este, es una mujer muy trabajadora, por lo que me escribes, eres, eres muy trabajadora, este, te felicito, de verdad, bendito Dios, tienes trabajo, trabajas mucho, trata de reposar, yo creo, y así lo he vivido en mi vida, y lo aconsejo, que no todo es trabajo en la vida, no, o sea, que padre, si hay que trabajar, pero a veces el cuerpo, hay que dejarlo descansar, el cuerpo también pide un reposo, entonces, yo te aconsejo, mi opinión, es, que padre que trabajes, que bueno que trabajes, pero trata de descansar, trata de reposar, no, este, tu cuerpo lo necesita, tu cuerpo es un instrumento de trabajo, entonces, trata de descansar, uno, tómate uno, dos días, yo sé que es importante trabajar, porque si uno no trabaja, pues no tiene comida, no, no tiene papa, este, pero el cuerpo también necesita reposo, porque es tu herramienta de trabajo, ¿no?, entonces, si tu cuerpo está reposado, está descansado, pues vas a tener más energía, más ganas, y va a estar más fuerte tu cuerpo, parece, para poder trabajar, ¿no?, entonces, también trata de reposar, te lo digo porque, por lo que me has contado, trabajas mucho, y duermes poco, y este, que padre, por un lado, pero por otro, también trata de reposar tu cuerpo, que es tu herramienta de trabajo, Carolina hermosa, muchos besos, espero hayas visto el video de la cochinita, creo que sí lo viste, te leí, este, yo sé que tú como buena yucateca, este, debes de hacer una cochinita maravillosa, pero mi cochinita es muy buena, este, a mi hermana, por ejemplo, que vino ahora de Tabasco, a ver a mis papás, le mandé, hice muy poco, siempre hago de 3, 4 kilos, pero ahora hice 2 kilitos, ustedes lo vieron, le mandé un poco y le encantó, me está dando comezón esta mano, la mano izquierda, ustedes la ven del lado derecho, pero es mi mano izquierda, ahorita les voy a contar algo hablando de esto, pero este, esta es mi mano izquierda, este, aunque ustedes la vean del lado derecho, me está dando comezón, dicen que no hay que rascarse, dicen que la mano izquierda es la mano del dinero, será, quién sabe, pero bueno, por si las dudas, besito, este, ¿qué les iba a decir? ¿qué es el que les estaba diciendo? ¡Ah! Algo les estaba diciendo, ya se me pasó, se me olvidó, bueno, nada, ahorita hablando de esto, de que estés del lado izquierdo, les cuento, hice un tiktok, y que casi me linchan, casi me acaban, oigan, que estoy gordo, que me pinten las canas, que me rasure, este, se me ocurrió señalar en el video que corazón, y me dijeron, ese no es el corazón, el corazón está del otro lado, puras cosas, de verdad que la gente, esta gente habla, o no tal, este, piensa, bendito Dios, este, tiene la capacidad de pensar, pero dicen y acaban con la gente, a mí me vale madres, me vale gorro, a mí no me interesa, porque a mí la gente no me da de comer, yo no vivo de la gente, de lo que habla la gente, entonces, a mí se me resbala todo, y es más, me contesté a mí un solo mensaje, que siempre contesté los mensajes, pero, este, les decía, este es mi lado izquierdo, yo lo sé, porque yo, porque yo estoy aquí, sé que este es mi corazón, y que este es mi mano izquierda, y que este es mi lado izquierdo, y que este es mi oreja izquierda, donde tengo mi pendiente, mi arete, pero a la hora que ustedes lo ven, a la hora que lo grabo, pues, se invierte, entonces, ustedes me ven como si, este lado, que es mi izquierdo, ustedes lo ven como el derecho, porque es como un espejo, no, ustedes en un espejo, y aquí está mi lado derecho, y aquí está mi lado izquierdo, pero allá enfrente, mi lado izquierdo, es el lado derecho, y mi lado derecho, es el lado izquierdo, de ustedes, de los que están viendo, es lo mismo que en el teatro, en el teatro siempre dice, cruzo del lado derecho del actor, porque hay otro lado derecho del público, y como público, ¿entiendes? Entonces, bueno, no hagan caso, de lo que diga la gente, a mí la verdad, me vale gorro, y más en una red social, donde hay gente, sin escrúpulos, gente que no tienen cara, o hay gente, que sí tienen cara, y te dicen horrores, no se preocupe, yo no me preocupo, de verdad, hay gente, que me escribió, ay Julio, no te preocupes, ay Julio, no te enojes, yo ni me enojo, ni me preocupo, ni me quita el sueño, porque, porque soy actor, y soy una imagen pública, entonces estoy expuesto, ¿no? a que la gente comente, y te diga, y te juzgue, y te señale, y te escupa, y como acostumbra, porque así es la gente, a la gente no la vamos a trajear, ¿no? hay gente educada, hay gente decente, hay gente inteligente, hay gente con cerebro, y hay gente que no, hay gente que le, que le da lo mismo, en fin, yo estoy bien, no me interesa, no me preocupa, no me quita el sueño, y les aconsejo lo mismo, a veces hay gente, que también me escribió, y me sorprendió mucho, que me dijo, Julio, a partir de ver tu video, este, voy a poner mi foto, o este, a partir de que vi tu video, este, voy a tener cuidado, con los comentarios, o sea, y que padre, eso es con lo que yo me quedo, ¿no? este, porque hay gente cobarde, hay gente muy cobarde, hay gente, muy, mala, ¿no? que habla y destroza, juzga, sin saber, o lastima, con toda la intención, porque tienen una vida frustrada, o este, o porque les ha ido mal en la vida, o porque están enojados, están encabronados, con la vida, con la gente, entonces, no toleran, y no soportan, ver a alguien, o que le vayan bien, o que le vayan bien a esa persona, así que miren ustedes, sacúdense, brinquense, está como son, es que se rasquen, es sencillo, pero bueno, esto fue porque hice un tiktok, hombre, decía, pues, que no tenía cuerpo estructural, porque comenzaron a decir que estaba gordo, que estaba panzón, pues sí, pues así estoy, si no estuviera y si yo tuviera problemas de sentir vergüenza de mi cuerpo, de mí misma, pues no hago un video sin playera, bailando, pero no, como yo no tengo broncas, como yo me acepto como suyo, pues no me interesa que cambie en la panzota de todo lo que me he jartado, ¿no? Entonces, bueno, en fin, me encanta el TikTok, lo disfruto mucho, disfruto ver los TikToks de Blanca, nuestra compañera Blanca de aquí del canal, Estela, que se llama Estela Kambla, aquí y allá, me encanta ver los TikToks de Krisa, perdón, de ustedes, de algunos que me acuerdo, la Lee Klau, que también tiene TikTok, me encanta, lo disfruto, dicen que hay, no, ya están viejos, yo vuelvo a lo mismo, no vivo de lo que sale de la boca de las personas, ¿no? Entonces, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, sin lastimar decirlo primero, entre más, pero bueno, en fin, chicos, los adoro, los quiero, ya es la tripa, me está haciendo crac, 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 después platicamos de muchas, muchas otras cosas más, no los quiero a favor, Dios los bendiga, cuídense mucho, y nos vemos a la próxima, feliz lunes, chao, y buen provecho, los quiero.